El primer tema y nuestro primer entrevistado, que es Hugo Pieretti, que es integrante de la Comisión Tren del Valle, y decíamos, la verdad, hay mucho movimiento que tiene que ver con noticias y con el hacer cosas hacia adelante lo más rápido posible. Ayer una reunión importante con el titular de Tren Patagónico, con Roberto López, y Hugo, ya te saludamos, Darío Slater es mi nombre, ahora estoy con Fauto Casanova, muy buenos días. Buenos días, Darío, buenos días, Fauto, buenos días a toda la audiencia de la radio. Acá estamos en Viedma, todavía ya pronto a emprender el regreso al Valle. Bien, ¿y cómo va a ser esa vuelta? ¿Vuelven contentos? ¿Vuelven esperanzados de que el diálogo va dando frutos? ¿Cómo fue la reunión de ayer? Muy contentos, muy esperanzados. Sabemos que hay un fuerte trabajo por delante, pero total certeza de que el regreso del tren de pasajeros, el servicio alternativo, es posible y creemos que pronto. Si bien ayer en la charla con el presidente de Trenes Argentinos, como también estuvo la representante legal de Trenes Argentinos, tuvimos la posibilidad de hablar y no se concretó una fecha cierta del regreso y la puesta en marcha del servicio, sí estuvimos tocando temas muy importantes. Obviamente nosotros como usuarios de pasajeros y solicitando contar con este servicio alternativo de pasajeros, nosotros lo tendremos ya en servicio. La ansiedad a veces nos pasa por arriba, pero sabemos que hay cosas importantes para hacer y para tratar, como uno de los puntos que tratamos ayer por el tema de seguridad, de los pasos no habilitados, de la reeducación de la sociedad que va a haber que hacer para poner en marcha el servicio y que no tengamos inconvenientes y accidentes, por sobre todas las cosas, no tengamos que cantar con vidas humanas por accidentes o impridencias al momento de cruzar un paso nuevo. Claro, claro. Desde la comisión, ¿qué tareas se llevan para el hogar? ¿Qué trabajo tiene que hacer la comisión? Bien, primero aclararte que nosotros somos comisión de vecinos, somos simplemente vecinos o usuarios de transporte de pasajeros. Como tarea nos llevamos unas cuantas, tenemos en primera instancia una reunión que ya la teníamos programada previa a venir abierta, que va a ser el día 27 de julio en la localidad de Cervantes, va a ser la tercera reunión de autoridades, nosotros la primera la concretamos allá por el 17 de febrero de este año en la localidad de Chichinales, la segunda fue en marzo en Fernández Goro y ahora vamos por la tercera reunión de autoridades donde van a estar invitados todos los intendentes de la región, desde Chichinales a Zincoleti, los legisladores, ya sea por representación poblacional o por circuito que viven y tienen domicilio real en la zona. Y bien, en esta tercera reunión que ya está concretada para Cervantes, vamos a ir tratando y tocando los avances que se han logrado desde febrero hasta la fecha. Esa es la primera tarea. La segunda tarea que nos llevamos para el hogar, para cuando lleguemos al valle, es trabajar como lo venimos haciendo con algunas asistentes sociales, en el caso de la licenciada Paola Latini, de la localidad que ya trabaja en Chichinales y Goro y, en lo cual estamos ensamblando la labor con los centros de estudiantes de todos los colegios secundarios y universitarios. Gratamente nos encontramos que pudimos tener acceso al expediente que se presentó en Nación para el pedido de transitar los días, el pedido oficial de la provincia de Río Negro y de Tránsito Anagónico. Tuvimos acceso a ese expediente, en el cual, para nosotros un mimo más que grande, vimos reflejado parte de esta tarea que venimos realizando desde el año 2015 como Comisión de Vecinos, que nos habían solicitado allá por el mes de marzo-abril, nos llegó la solicitud de un trabajo que habíamos realizado en relevamiento y ayer tuvimos la posibilidad de nuestra reunión con el señor López, de poder mostrarle el trabajo que hemos realizado en lo que es relevamiento de vías. Nosotros hemos realizado un relevamiento exhaustivo donde recorrimos las vías desde Chichinales y ya hemos llegado a Ruta 6, al empalme de Ruta 6 de General Roca, que lo hemos hecho caminando y registrando a través de fotografías, videos, todo lo que es el estado de vías, y los pasos a niveles no autorizados o los pasos que comúnmente puede utilizar el peatón o vehículos. Claro, claro. ¿Y cómo han visto, cómo evalúan, imagino que con este panorama muy buena, esta recepción de parte de las autoridades políticas? Porque se está viendo también cada vez que se lo escucha al gobernador, incluso habló de fechas a fin de año, habló de diciembre en algún momento el gobernador, da la impresión de que están todos los planetas alineados, el trabajo de la comisión siempre lo tuvimos presente, pero siempre daba la impresión de que faltaba la decisión política o la voluntad política, que claramente ahora sí está y está alineada también con la cuestión nacional. Sí, 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 es así como tal cual lo estás diciendo, nosotros también siempre hemos bregado por esto, porque se toman las decisiones políticas y poníamos el ejemplo de la provincia de Neuquén, donde rápidamente se dejaron las banderas políticas de lado y Neuquén fue la provincia que reactivó el servicio, si bien fue hasta Plotier, fue cercano, pero sí pudo hacer avances y nosotros estábamos estancados. Gratamente este año, luego de esa primera reunión donde estuvieron presentes siete de los diez municipios del Alto Valle, y donde estuvieron presentes también, dijeron presentes, seis legisladores de distintos bloques políticos, de distintos colores políticos, hemos visto como avanzado y mucho, tuvimos la posibilidad de estar con el gobernador en el aniversario de Chichinales, donde pudimos estar hablando con el Alberto Bertiné, que nos expresó y agradecemos habernos invitado también para estar arriba del palco en el momento del anuncio de la vuelta al tren, pero es como decir, los planetas se han atignado gracias a Dios y resaltamos sobre todo para nosotros un nexo importante la gestión que viene realizando la legisladora Lorena Mattsen, que no solamente nos concretó las audiencias en Buenos Aires en el mes de abril, sino que también esta reunión con el presidente del tren de sus patagónicos y con el gobernador. Hugo, ¿el tramo sería de Chichinales a Cipolletti? Inicialmente sería el tramo Chichinales-Cipolletti, pero bueno, ahora con el convenio que firmó el gobernador de Neuquén, se extendería hasta Semillosa. El mismo servicio sería hasta Semillosa, ya que la concesión de vías y el contrato que tenía la empresa que prestaba el servicio está vencido, venció en fines de junio, y bueno, a través de este convenio, aparentemente el servicio sería completo, sería hasta la localidad de Semillosa. ¿Y con qué frecuencia diaria? Mira, dentro de nuestra ansiedad también fue una de las preguntas que hicimos, si podía ser entre 8 a 10 frecuencias diarias, también consultamos sobre el tema de qué tipo de coches se va a utilizar, si van a ser los coches motor, doble frente, o se va a usar la tradicional formación que tiene el tren patagónico, de la locomotora grande con vagones, pero son todos temas que hoy en día yo creo que tenemos que ir paso a paso y bajar un poco, hablo como vecina y como usuario, bajar un poquito el nivel de ansiedad y saber que lo primero que tenemos que contar es con el servicio, pero como nos dijo el presidente del tren patagónico, evaluar que todas las condiciones estén dadas para que el servicio de tren llegue al valle y que sea un servicio que sea terrible en el valle, no una experiencia piloto que dure un mes y después tengamos que levantar el servicio. Entonces, también esta reunión nos sirvió un poco para bajar un poco el nivel de ansiedad que nosotros teníamos. Hugo, ayer veíamos, bueno, un anuncio en los diarios de Neuquén sobre todo de que se había hecho un ajuste, había aumentado el valor del boleto y veíamos que el tramo Cipolletti-Plotier, que son 26 kilómetros, se había ido a 580 pesos. Cuando acá en Roca lo asemejábamos en el Cocó la distancia, ahí en Roca-Allen, 20 y pico de kilómetros, sale 1.750, era 3 a 1 la relación. 3 a 1, sí. ¿Eso creés que se puede mantener? ¿Irá por ahí? Sí. Quizá está dentro de la ansiedad también, pero digo, ¿irá por ahí la tarifa también cuando el tren haga este recorrido rionegrino? Sí, seguramente, seguramente. Nosotros esticulamos que el valor del pasaje va a estar a un 40% de lo que es el valor del colectivo. El tren va a tener un valor del 40%. Yo soy usuario, vivo en Villaregí, me trabajo en Huargo y me pasa exactamente lo mismo. Pago 1.500 pesos el pasaje para hacer 15 kilómetros. Estipulado, o sea, es un monte importante para quienes tenemos que ir a trabajar y tener un costo muy alto de pasaje, no solamente para quienes trabajamos. Nosotros también pudimos expresar ayer el tema de los estudiantes, el cual nos interesa demasiado. Que hoy en día te sale más económico alquilarle a un chico que se fue a estudiar fuera de la localidad y estamos hablando dentro del Valle, si es de Villa Regina y estudian Roca, si Poletia, Ayer o Neuquén, sale más económico alquilarle y mantener dos casas que esa criatura pueden dejar. Creemos que con el tren esto se va a revertir, aparte de los valores que se han ido los alquileres, creemos que con el tren esto se va a revertir, por eso estamos trabajando y nos llevamos como tarea el trabajo con las universidades y los colegios secundarios. Claro, sí, sí, además la tranquilidad que genera en cuanto a la circulación, digo, no es lo mismo ir en un colectivo que va sobre la ruta, circulando con cientos de vehículos, que la tranquilidad de sentarse arriba de un tren, descomprimir la ruta también, al menos de cantidad de gente, los colectivos vivimos con mensajes de que colectivos pasan de largo, dejan determinadas paradas sin frenar porque a tal hora de la mañana van cargados, y pensar en esa tranquilidad que genera el tren también. Uno de los temas que también nos expresaba con preocupación el presidente del tren de Ayer era este también, el poder cumplir con el servicio como corresponde, con los horarios como corresponde. Claro, claro. Bueno, la verdad que es imposible separarse de esa ansiedad de la que hablábamos, no sé si es demasiado apresurarte si estos plazos de que se habla de fin de año pueden llegar a ser reales, no digo hacer una confirmación, pero ¿vienen como para que sea fin de año? Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir aportando con todo lo que tengamos para que esto se pueda cumplir y a fin de año tener el servicio, seguramente. Bueno, bueno, bueno. Y desde acá vamos a estar siguiéndolo. Seguramente este contacto lo vamos a retomar cada vez que haya alguna novedad. Hugo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y a disposición. Y desde ya la invitación también para ustedes para el día 27 en Cervantes, que ya les va a llegar oficialmente. Buenísimo. Muchas gracias. Un abrazo grande. Abrazo. Hasta luego.